Aquí estamos, en el, ya ni me acuerdo que me iba a estar mal, ver los marques, algo así, hasta el gallo, es el gallo que nos mira a comer. Está bonito aquí. Oh, pero esto es halal. Esta comida es halal. De árabe. Hay un festival hoy, mira. No, el 14 va, ¿eh? Estos cocos son caros. Estos cocos son tan raros. Vamos a buscar parqueos. Vamos a ver si nos gusta este lugarcito, quedamos aquí en Long Island. Salí de 61, de la 4.95. Ni voy grabando bien por ir. Manejando. Seguí en este lugar. Supermercado y todo, mira. Me mandó para el Handicap. Mejor todavía. Pero aquí me mandó la pasada. ¿Sí? Esta es la pasada. Espérate, ahí es la pasada. Ahí pasa la gente. No oye, me voy para allá mejor. ¿Sí? ¿Está bien? Me van a chocar el carro aquí, me van a rillar todo. Sácalo ya. Me estaba dando aquí este VIP, pero yo no me gusta andar con lujo. Yo donde se llama el parqueo. Esto es grandísimo, ¿eh? No hay problema, es que también me estaba mandando ahí. Me pueden rayar el carro, ¿eh? Prefiero parquearme aquí, ¿eh? Hay que caminar. Aquí también, ¿eh? Me van a rayar el carro, ¿por qué me cercan? No. Vamos a continuar entonces. Mira, acá Juan tiene que venir aquí. A Juan le gustan los cocos. Mira Juan, un coco fresco para ti. Un parquecito aquí. Un jardín. Hola, señor. Ven a aprender sobre Islam. Literatura libre. No, gracias. Puta, mira. Esta carne se ve rica, ¿eh? Está buena esa carne. El lugar se llama Velo Poultry Market. En Long Island. Un parquecito para los niños. ¿Usted? Hay una carne bien rica ahí, ¿eh? Hay toda una carne bien buena. ¿Ahí se ve? Y huele rico, ¿eh? ¿Kai? ¿Kai? ¿A Kai le gusta? Pablo, ya se prende en la foto. ¿Oh, ya? Está bonito. Es que te quieren ir conmigo. Sí. Está bonito, la cuenta. Que no dañe la mata, las plantas. Las plantas no caen. No, porque él quiere tocar el agua. Porque el agua. No. 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 No, pero este toro es como que tira agua, mira. Aquí tira pa'l agua. ¿O qué jerejo? Está el torito. Guau. Guau. Guau, Heli, that's nice. Oh, y tiene ruedita para moverlo, ¿eh? Look, this has wheels. Oh, yeah. Este está bonito. Allá atrás pueden ver las mesas para comer. Están las mesitas, bien bonitas ahí, ¿eh? Guau, está nice. Este está original. A ver qué material está hecho. No, esto es de cemento. Es de cemento ahí. ¿Qué quieren? ¿YouTube? Esperate que estoy grabando para YouTube. Este es el teléfono, ¿quieres? ¿Me tomamos una foto en el tigre para la portada? Sí, va. Está bonito. Se entretiene uno aquí. Está bonito. Pues vamos a ver qué más seguimos viendo por ahí. Pero está bonito. Está bien bonito, la verdad. Y allá atrás tienen como un mercado de frutas, creo. Vamos a ir a ver. Pues aquí pueden ver las mesas para que puedan venir a comer con la familia y caben unos, fácil, unos 10, 12. Está bien bonito el lugar. Está bien bonito. Me voy a ir a sentar un rato. Está bien bonito. Está grande la mesa esta. Se ve muy verde aquí, todo fresquecito. También el clima hoy está bien bueno. Está ayudando mucho. Hay brisita. Y aquí andamos, paseando un rato. Me vine a sentar porque ando un dolor de pies. Tengo como dos meses, bien mal. Pero aquí venimos un rato que sea. Espero les esté gustando el video. Ya tenía días que no grababa, la verdad. Pero vamos a ver si tratamos de grabar de vez en cuando. Para que puedan seguirnos viendo aquí. Ahí tienen el tambor para los gyros. Esa carne sí me ha gustado. Esa vamos a pedir. Esa carne sí me ha journasive, nabla la la la. Esa da carne así. Esa carne sí me ha sal przypadku. Sí, sí. Vamos a ver que pedimos Ahorita les estaremos enseñando Dime Juan, dime Tú dices que yo no me alimento Mira Juan Mira Juan, tú dices que yo no me alimento Mira Mira Y aquí tengo mi Jairo Mira mi Jairo Tú dices que yo no como Pues aquí está lo que pedimos La carne, huele bien rica Carne de red Las alas Y por aquí tenemos el Jairo también Un poco cariñoso Pero el coco Esta vale 10 dólares 10 dólares el coco Vamos a ver si vale la pena Lo pueden encontrar aquí en Velo Porcher Market Esta carne está bien recomendada Recomendadísima Aquí pueden ver los precios La carne 10 El pollo 10 El Jairo y Chawarma 12 Y el coco 10 O sea que aquí acabamos de gastar 42 Pero sí, que está bueno Está muy bien Y aquí nos encontramos probando el chawarma Ya lo probé Está rico Esto es lo mejor de todo aquí Todo está bueno Pero esto Mejor que le he pedido más de esto Dámenos Bien rico El coco está bueno Por lo general los cocos aquí en Nueva York no son tan buenos Pero este Esta vez igual los albaoriños Está bien rico Está bien rico Allá atrás Déjenme ver Pueden ver los cocos Ahí Ahí donde los abren Y aquí estamos en el jardín Bien bonito este jardín Muchísimas mesas Bien bonito el jardín Y la línea Uff Imparable Este lugar es recomendadísimo La verdad sí Para salir de la rutina Aquí deberían de venir Wow Está rico aquí Miren todos los cocos que tiene esta gente aquí Los grandes valen 10 Y los pequeños 6 Pues ahora vamos a ir aquí adentro A ver el El disque, el supermercado Parece que están baratos los huevos Porque veo mucha gente que lleva demasiado huevos Hasta 3 3 cartones que llevan cada gente Tienen que estar en especiales No sé ¿Qué es la jalina? ¿Qué es el cañón? La bolsa de aguacate es 5 dólares Toda esta bolsa es 5 dólares Aquí tiene jugos Adecuado Viene la línea para pagar aquí ¿Esa es la línea para pagarme? Huele rico aquí adentro A pura fruta Bueno Ahorita en verdad no necesitamos nada No sé si vamos a llevar O sí o no Las decoraciones que tienen De las frutas también Miren Está bonito Hay nances Mira Nances, kiwis, uvas Muchas personas aquí comprando ¿Ah? ¿Para cómo lo tienen? Lleva mejor La línea para pagar hasta aquí llega ¿Like in the movies? Oh yeah Está marino también Con el nances a 8 dólares 8 dolaritos 8 dolaritos Esta vez alguien bueno va Aquí tienen los zapotes Aquí le dicen Mamey 4 dólares La libra La libra O sea que En 2 de libre Ya van 8 Hoy también tienen postre Ahí en el postre Ahorita vamos a ir a probarlo Y aquí es la Para el otro lado Donde estábamos al principio Tamarindo Llevamos estas cositas aquí Papaya, limones Agarra uno ahí Agarra uno ahí Vamos a probar Muchas gracias Es como siempre Que es la flor del plátano Mira Mira ¿Y para qué lo quieren? 5 dólares de tomate 5 dólares de tomate La bolsa Está mejor que en el zapado Está bueno Ey Pero Alguien coménteme ahí Para qué será Que usan esto No sabe vos Allá está la botan El que sabe ahí Coménteme por favor Vamos a seguir viendo A ver qué vemos El baklava Ese poste árabe Jicama Miren las reces Ahí como las tiene Abrazado Lo lleva el hombre Ahí la han de verde Por libra Wow Bastante Está bonito el lugar Este Tiene de todo Permiso Gracias ¿Tú vas a llevar el chorizo de una vez? ¿Está bien ella? ¿Quién viene ella? ¿Se ve? ¿Ah? ¿Se va? ¿Ah? Una libra chorrada Ahí está ella Una libra chorrada ¿Ah? ¿Eh? ¡Quién! Amigos, puedo como pueden ver ya vamos saliendo del local del local, perdón muy bonito la verdad, muy bonito si me gustó aquí también vine a agarrar algunas ideas también para qué se puede hacer allá en los países de uno y no eso ha sido todo espero les guste el video y nos puedan apoyar ahí recomendándonos así es que hasta la próxima, nos vemos gracias